Hola, buenas noches y bienvenidos a este espacio informativo donde repasaremos las noticias más destacadas de esta semana en Asturias. Siete días que vienen marcados sin duda por el anuncio de convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. La fecha de las próximas elecciones, aunque esperada, cambia la agenda política, económica y social de este país. Quedan por delante casi dos meses apasionantes. Y ahora vamos con más contenidos de interés. Las ventas de vehículos usados disminuyeron un 9,2% durante el mes de enero en Asturias respecto a las cifras obtenidas en 2018 hasta situarse en 3.004 unidades según datos de la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto. Por otra parte, el precio medio del coche de ocasión en Asturias se ha situado en 14.295 euros durante el mes de enero frente a los 14.242 euros a nivel nacional. Según el portal dedicado a la compraventa a coches.net, el número de vehículos vendidos en la región ha ascendido a 3.923. Según un estudio publicado por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, ANCOVE, baja un 9,8% la venta de vehículos de ocasión en Asturias. Los datos corresponden a 3.443 vehículos, de los cuales 3.004 corresponden a turismos que bajan un 9,2 sus ventas y 139 a furgonetas que han descendido en un 13,7. En el conjunto de España las ventas por el contrario han aumentado un 2,5% respecto al mismo mes de 2017 con un total de 182.213 vehículos de ocasión. Este crecimiento ha sido muy desigual y se ha sustentado sobre todo en las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid, con un aumento de ventas del 25, 23,3 y 19% respectivamente. El resto de comunidades tuvieron caídas con Asturias y Aragón por encima del 9%. Por marcas, en Asturias, Poyet se coloca la cabeza de las ventas en turismos con 300 unidades y Citroën en comerciales con 77. A nivel nacional, SEAT quien se lleva el podio de enero con 14.824 unidades, seguido muy de cerca por Volkswagen con 14.503 y en comerciales Citroën revalida su primer puesto. Con respecto a la edad de los vehículos, más de la mitad pasan de los 10 años. Barbón ya lo intuía el martes. El secretario general de la FSA, PSOE y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, afirmaba ese día que no ve ninguna razón objetiva ni argumentos reales para que se rechacen unos presupuestos que son buenos y positivos. Pero está claro que si las cuentas no salen adelante, la legislatura se acorta. El ruido de sables ya era claro en el seno del PSOE. El secretario general de la FSA, PSOE, Adrián Barbón, compareció el pasado martes en una rueda de prensa para defender la necesidad de que los grupos parlamentarios apoyen los presupuestos generales del Estado para 2019. Según Barbón, estos presupuestos son claves para marcar una línea política y su carácter social resulta fundamental en Asturias, donde, señaló, se dan unas 300.000 pensiones. Y aunque admitió que no sería la primera vez que sucede, para el Gobierno será difícil seguir adelante con unos presupuestos prorrogados. Es que estos presupuestos recogen una inversión de más de 295 millones de euros, lo que supone un incremento en torno al 25% respecto al año anterior. Y que prima sobre todo inversiones para culminar la variante de bajadas, que prima inversiones en carreteras y en mantenimiento de carreteras y que prima inversiones en cercanías, en frecorreo de cercanías. Es, por tanto, una política fundamental desde el punto de vista de cómo consolidamos estas infraestructuras al servicio de la gente. En esta ocasión pasamos de ser la octava comunidad de inversión a la quinta per cápita, en términos per cápita. Esto es fundamental. Así que, si por la parte social son unos buenos presupuestos para Asturias y por la parte de las inversiones son unos buenos presupuestos para Asturias, evidentemente, luego en el trámite de enmiendas se podrán mejorar y todo lo que sea mejora, bienvenido sea para Asturias, pero si mañana se vota la devolución, sabemos que lo que supone es sencillamente castigar a Asturias y a los asturianos asturianos con unos presupuestos que no nos gustan. El secretario general habló también de la manifestación del pasado domingo en Madrid e indicó que para él se manifiestan en contra de que el PSOE gobierne. Una actuación en la que ve claros ganadores y perdedores. Esta manifestación ha sido en parte un error, una parte importante para algunos partidos. Yo si tuviera que decir quiénes creen que han ganado, quién han salido ganando de esta manifestación, ajena a los asistentes, yo diría a dos personas. Diría a Abascal, de la extrema derecha, claramente, y en el caso de Asturias diría a Carmen Murillo. El señor Abascal adquiere un protagonismo que no tiene porque los votantes aún no le han respaldado a nivel parlamentario y evidentemente la señora Murillo comparte protagonismo con Pablo Casado frente a la candidata del PP que no se sabe dónde estaba. Quien pierde es sobre todo Ciudadanos con esta foto. Barbón invitó a la formación naranja a rectificar su postura y moderarse y se mostró convencido al sentenciar que a los votantes de centro izquierda ya solo les va a quedar el PSOE, pero no le teme a las elecciones. Aseguró que estarán preparados si la legislatura se vea cortada. Sin apenas conexiones aéreas, los contratos de promoción turística y conectividad con los destinos internacionales de París y Frankfurt no han recibido propuestas. Solamente la compañía aérea Vueling ha presentado una oferta al contrato de promoción turística y conectividad aérea directa entre Asturias y Londres. Asturias podría volver a estar conectada con Londres. Según el Gobierno del Principado, el pasado miércoles la compañía aérea Vueling presentó una oferta al contrato de promoción turística y conectividad aérea directa entre Asturias y Londres. La mesa de contratación procedió a la apertura de la oferta presentada y acordó conceder a la aerolínea un plazo de tres días para completar la documentación administrativa necesaria para continuar con los trámites. Por su parte, París y Frankfurt no han corrido la misma suerte. Los contratos de promoción turística y conectividad de dichos destinos no recibieron ninguna propuesta desde que el 11 de enero la Consejería de Empleo, Industria y Turismo publicase la licitación de los contratos. El Principado indicó desde el Ejecutivo en nota de prensa que su objetivo seguirá siendo el de reforzar el enlace con mercados europeos de alta prioridad para la región y aseguró que durante las próximas semanas seguirán trabajando para este fin. Este jueves, Tartiere Auto inauguró sus nuevas infraestructuras en Gijón. Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones, Audi dio a conocer a sus clientes su primer modelo de producción puramente eléctrico. Se trata del e-tron, un SUV de gran tamaño deportivo y apto para un uso diario sin restricciones con una autonomía de poco más de 400 kilómetros. Tartiere Audi inauguró su nuevo concesionario en Gijón el pasado miércoles, el primero que la red pone en funcionamiento en la ciudad. El nuevo concesionario, que ocupa unos 3.000 metros y a una venda y taller, goza de los más punteros adelantos tecnológicos, como la posibilidad de configurar al detalle las preferencias del coche del posible comprador mediante un asistente de realidad virtual. El gerente de Tartiere, Fran Fernández, se mostró positivo de cara al 2019, pese a haber tenido un amargo final de 2018 con un descenso de las ventas de hasta el 15% y un enero que, a punto, no ha ido bien. Auguró un salto importante para el sector y aseguró haber demostrado que un motor diésel con homologación contamina menos. Un evento multitudinario al que acudió, entre otras personalidades del mundo de la política y los negocios, el presidente del Principado, Javier Fernández, y durante el que incidió en los peligros del elitismo medioambiental, un elitismo a punto paternalista. Fernández anticipó, además, una enorme transformación del sector automóvil en la que la progresiva renuncia a la combustión supondrá un impacto sobre la industria siderúrgica y metalmecánica. La guinda del pastel la puso la presentación en exclusiva en España del Audi e-tron, el primer coche enteramente eléctrico de la firma. Y también ayer jueves, 14 de febrero, se celebró San Valentín, una fecha meramente comercial para unos y un gesto de amor para otros. En Asturias es noticia buscamos las declaraciones de amor. Sí, voy a regalar muchos besos, muchas felicidades y una rama de flores. Tenemos esta línea plateada, que es, esta piedra es volcánica, y luego tenemos esta de aquí abajo, que es olivina, que también está muy bien porque vale para verano y para invierno. Con mucho gusto voy a felicitar a todas las mujeres, todas, la madre, que tengo madre, que se llama Valentina. Pues normalmente no lo celebramos, pero este año yo creo que sí, venimos de Cantabria, así que posiblemente salgamos a cenar o a comer, a ver si algún regalo cae, alguna de esas. Mi madre tiene hermano gemelo, que es un levo Valentín. Este es un regalo de San Valentín para mi marido. Por algo que sea. ¿Quiere decirle algo? Bueno, por todo lo que le quiere y por los tres hijos que me dio tan maravillosos. Es cuidar el amor y trabajarlo día a día, que no es fácil y después de muchos años juntos hay que currárselo. Si no te lo curras, esto no va a ningún lado. ¿Y qué opinan en la calle sobre la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril? Ahí van algunas respuestas. Sí, sí, estoy al tanto, sí. El 28 de abril, la tele, los de la tele, sí. Sí, sí, mejor. Que salga alguien que haga algo de una vez. Sí, estoy al tanto. Pues creo que sí, que era conveniente. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Eso ya no lo sé. No estoy muy seguro. Extraordinariamente buena. Porque ya está bien, ¿no? Yo creo que procedía que esto se produjera ya incluso antes, que era la promesa que nos había hecho Pedro Sánchez, la moción de censura llevaba aparejada precisamente que este hombre iba a ir de manera inmediata a convocar elecciones. Ya, opino que hagan lo que quieran, porque van a hacerlo igual. Cierto es. Ya, o sea, que hagan lo que más les guste. No, me parecería mucho mejor que estuvieran unidos todos, porque es un gasto duplicado y es una pena, ¿no? Malgastar el dinero. Yo voy a votar a mi partido, o sea, soy de un partido y no tengo por qué decirlo, pero a votar voy a ir. Se trataba de quitar al presidente, porque según había que quitarlo, porque era el símbolo de la corrupción y de tal, pero inmediatamente lo que procedía era dejar en manos del pueblo español que decidiera quién quiere que sea el presidente del gobierno. Ah, yo no quiero saber nada. Yo como si nunca más haya elecciones, nada. Y en Madrid se encuentra ya Roberto Granda, nuestro corresponsal de esta casa en Madrid, que nos va a contar lo que sucede en la capital y que está relacionado con Asturias. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Muy bien. Bueno, hay que empezar por una noticia obligada, que es que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el 28 de abril. Pues sí, hay adelanto electoral. Al 28 de abril, como bien dices, esto ya no da más de sí. Lo que el nacionalismo le dio, el nacionalismo se lo quitó. Y estamos muy preocupados por el futuro laboral de Adriana Alastra, ese escombrillo intelectual que además llamó manifachas a los manifestantes de Colón en defensa de la Constitución de la semana pasada, cuando se manifestaron en la Plaza de Colón de Madrid, por el Estado de Derecho y la soberanía nacional. Ella, pues la pruditina llega hasta donde llega y no sabemos si va a tener que volver, si la desalojan finalmente del gobierno, a estudiar el bachiller o no sabemos cuál va a ser su futuro. Pero bueno, el papelón que ha tenido en esta legislatura breve, que han sido ocho meses, ha sido para marcar. Una de las causas por las que ha tenido que convocar elecciones anticipadas es que no se han aprobado los presupuestos. ¿Esto cómo podría afectar al bolsillo de los españoles? Bueno, son unos presupuestos que nos aprueban, que decían que supuestamente eran los más sociales, pero bueno, nos hemos librado, por ejemplo, de la no entrada en vigor, de la subida a los impuestos al diésel, a los impuestos a los palos que iban a meter a las clases medias, a los comercios y a empresas, porque había mucho gasto social, el gasto estaba garantizado, pero no los ingresos. Por lo tanto, bueno, al no aprobarse, ha quedado esto en el aire, ahora los conductores que tienen coches diéseles no saben qué va a ocurrir, pero de momento sí que no se les va a agravar. Entonces, a ver si el próximo gobierno que llegue, si llega un gobierno de corte liberal, baja los impuestos y baja el gasto social, porque si no se dispara y la verdad que para el consumidor medio y para el ciudadano medio es insostenible, son altísimos los costes. Bueno, un hecho clave para todo lo que está sucediendo ahora mismo fue la manifestación del domingo pasado, donde también hubo representación asturiana y es que dio discurso también la presidenta de Foro Asturias, Carmen Morillón. ¿Qué nos puede contar? Estuvo Carmen Morillón en Colón, sí, dijo ella textualmente, no vamos a aceptar en silencio una sola concesión más al secesionismo, al secesionismo. Entonces, salió la alcaldesa de Gijón en la famosa foto, en la famosa foto que la han querido calificar, bueno, ya sabes que Rivera no se sentía muy cómodo en la misma foto con Santiago Abascal y Casado, pero había más gente ahí, había más gente en la foto y entre ellas la alcaldesa de Gijón, que estuvo en Colón, representando a los asturianos, aunque había más políticos en asturianos. Y bueno, yo creo que una representación bastante holgada y amplia de todas las sensibilidades y todas las provincias de España y de políticos que no tienen un sentimiento de separación o de exclusión y que quieren mantenerse firmes frente a esta amenaza que va a seguir vigente y latente durante un tiempo, sobre todo mientras se celebren los juicios. Cambiamos un poquitín de tema y es que ha habido cuatro asturianos en la renovación de cargos de la cúpula del Instituto Cervantes. Pues sí, una revolución en el Instituto Cervantes, cambia a los directores incluso de una cuarta parte de los centros. Han nombrado a 21 nuevos jefes de delegación y a cuatro responsables de área en la sede central de Madrid. Entre todos ellos hay cuatro asturianos que van a ocupar cargos ejecutivos en sede muy importantes. Los nombramientos se han hecho públicos esta semana, pero se harán efectivos en septiembre. Así, Martín López Vega, por ejemplo, que va a cumplir dos años como director de cultura del Cervantes en Madrid, va a asumir la sede de la dirección en Pekín. O sea, un asturiano que se va a China. Porque es que es una zona de derecho del mundo con mucho interés en el español. Inmaculada González Puy, por ejemplo, va a dejar Pekín para hacerse cargo de la sede en Shanghái. Y otro asturiano que asumirá una plaza importante es el lobetense José María Martínez Alonso, quien lleva en Ciuto Cervantes desde 1993. Ha sido jefe de comunicación y prensa y ahora le destinan a Rabat, donde deberá afrontar el reto de extender el castellano en el norte de África. El otro, el jijonés, Juan Carlos Vidal García, estuvo destinado con anterioridad en Moscú y regresa a Moscú, en Rusia. Y en los cambios de direcciones del área de la sede central de Madrid, uno también afecta a una asturiana, Ana Mistal Ramón, que es obometense, licenciada en matemáticas, era jefa del departamento de informática del Instituto Cervantes y ahora asume la dirección del área de tecnologías y contenidos digitales. Por lo tanto, tenemos a varios asturianos en el Instituto Cervantes expandiendo el castellano, el español por el mundo y algunos también aquí en Madrid, por lo que es una gran noticia. Desde luego. Pues nada, Roberto, ya vamos a finalizar con el concurso mundial de la fabada que se celebra este fin de semana en Madrid. Este fin de semana, ya, el 16 de febrero, estamos ya mismo, estamos sobre ellos, restaurantes de todo el planeta se van a dar cita en Madrid, en torno a un solo plato, que es asturiano, pero que es universal, la fabada. Es un evento que va a conectar Madrid, Asturias, por supuesto, Canarias y más ciudades españolas con Miami, México, DF, Dubai, Nueva York, Ginebra, Lisboa, Santo Domingo o incluso Puerto Rico en la llamada quinta ruta de la fabada que está organizada por una empresa de eventos y comunicación de Nacho Sandoval. Cuenta con el patrocinio de Alimentos del Paraíso Natural, la fabada de Asturias y que estará presente en todos los establecimientos participantes en territorio nacional. Hay que decir que colabora también la Federación Internacional de Centros Asturianos, la asociación de hostelería y turismo de Asturias, Renfe, Las Caldas, Villa Termal y Compromiso Asturias siglo XXI. Todos estos restaurantes y este concurso, este evento, se puede seguir, Carmen, en rutadelazabada.com. Es la página de referencia para hacerse una idea. Pero bueno, va a ser un evento mundial, sí, por así decirlo, porque es un concurso mundial en Madrid, pero que va a englobar a distintas ciudades y va a conectar a muchos restaurantes a lo largo del mundo, todo en torno a nuestro plazo típico. Pues oye, nada, solo me queda agradecerte, como siempre, esta entrevista, esta información que nos das y muchísimas gracias. A vosotros, Carmen, pasad buena semana. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Recuerden que volvemos el viernes con un repaso a la información más destacada de la semana y ahora nada. Descansen y muy buen fin de semana. ¡Gracias!